Esperate wey, esperate wey, esperate wey, esperate Comencemos con este pinche video Mira No lo haré con... Online Pero que te parece si lo hacemos... No, este, digo, así Hmm Ajá Hmm Que, que mierda, esta cosa no tiene crítico? Uh, pues vale Ah, ah, aquí sí, aquí ya nos entendemos Pero se va a morir bien en cor... Ay, pero... A ti venga, pues porque... Soy gay No, no soy gay güeyes Muah, no soy gay Ah, ah, ah... No Este vato, pero... en configuración hace acto con los dos que igual puede funcionar pero pero no sé si se congeló segundo entonces vamos así de probabas es que es encima en que el mamá yupi yupi babu oh Ay, güey ¿Qué carajo? Oh, hasta J-Pon se congela What the fuck Así de upies este cabrón Ahí está ¿Qué más quieren? No, Monty, que a todos nos referíamos Dale, verga No, Monty, que a todos nos referíamos No, Monty, que a todos nos referíamos No, monte Eso es trampa, no No, 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 no A ver, está diciendo que con pingre Está chingando No, no, monte, no, no Ahí está ya Bye Subtitulado por Jnkoil